¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un unboxing más Porque después de esperar esta cosa después de un mes Al fin llegó Delta de la Hammond Collection a las repisas Me ha pasado un par de veces que lo pido por Amazon Me ha pasado un par de veces que pido cosas por Amazon Y cuando lo mandan por paquetería de UPS Siempre, siempre se terminan perdiendo Antes de terminar llegando al rancho o las termino cancelando Y esta vez no me quise dar por vencido hasta que Delta llegó a la manada Así que para continuar les pido que se suscriban, le den like Y comenten acá abajo en la cajita de comentarios Si ustedes ya tienen a Delta, la consiguieron en línea O la consiguieron en tienda física Porque he visto que en Walmart ya está disponible Así que si me ayudan suscribiéndose y comentando Me ayudarían bastante Y harían que el algoritmo de YouTube me trate mejor Así que arranquemos con el pequeño review de esta pieza Como todas las Hammond Collection Como todos los Velociraptores de la Hammond Collection La caja es pequeña Tenemos un primer plano de este lado Velociraptor Delta aquí abajito Hammond Collection ahí arriba Le damos la vuelta, el logo Uy, vean esto Esto está increíble Esta toma, este tipo de toma Bueno, no de ángulo Sí, de ángulo No lo habíamos visto en otras piezas Y acá atrás tenemos a Delta Un pequeño acercamiento de este lado de cómo se ve el ojo Recuerden que estos nuevos raptores ya traen el ojo de cristal Y como pueden ver ahí al fondo Tenemos a los raptores Tenemos a Blue A la Velociraptor de Jurassic Park 1 A los dos raptores de Jurassic Park 3 Que vienen en el pack con el Dr. Grant Les voy a dejar acá arriba la descripción Les voy a dejar acá arriba la etiqueta para esta Y para muchos otros De hecho el piloraptor se coló Pero a ver, vamos aquí Tenemos Es una muy buena fotografía Esperemos la cámara le haga bastante justicia Y ahora procedemos a destaparlo ¡Oh! ¡Uk! ¡No! ¡OL! ¡No! 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 Ahora vamos a proceder a colocar la cola Uy, está al revés Aquí Ahí está Ya está bien puesta Vean Uy, moví la cámara Vean este molde Y vean los ojos de cristal El ojo de cristal se ve mucho mejor que el de Blue a mi parecer Incluso apunta hacia adelante El de Blue es una visión más lateral Vean Tuve que subir un poquito más la iluminación Vamos a intentar bajarla Ahí está, un poquito mejor Ya se ve menos blanco Pero a pesar de que bajamos la iluminación Se siguen viendo muy bien estos ojos de cristal Ya lo vieron Y vean la dentadura La dentadura es mucho mejor esculpida Ya vieron Está increíble Está uno por uno Ya vieron E incluso abajo Está muy bien esculpida la dentadura Pero Vean aquí Ya vieron Tiene una marca de pintura Ahí está Y a mí algo que no me gusta Es que las piezas tengan estos detalles de pintura Me da comezón en el cerebro Pero bueno A ver Revisión general Las articulaciones son las mismas que en las De los demás Velociraptores que hemos visto de la Hamon Collection Tenemos articulación en la mandíbula Abre y cierra Articulación en la base del cuello Uy, me moví Aquí está En la base del cuello Aquí en la otra base del cuello De lado a lado Es en pivote Se puede mover Articulación en los hombros Arriba, abajo Y atrás, adelante Articulación en los codos Pero cuidado Ojo Esta articulación Está más dura De hecho Miren, 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 miren Ya lo vieron Si esfuerzo esta articulación La voy a despegar Entonces tiene que ser con mucho cuidado Uy Del otro lado Vamos a ver que tal viene esta articulación también A ver Ahí está Ahí está Bien Las manos Las manos tienen muchísimo más detalle Uy Me da miedo esta articulación Las manos tienen mucho más detalle Están más separadas Ya lo vieron Las patas traseras Articulación en la cadera Articulación En la rodilla Y articulación en la pata Aquí abajito Y bien importante Las patas son pequeñas Siguen siendo pequeñas Como lo vimos En Blue Que está por allá atrás Vamos a quitar un poquito la caja En esa Blue Allá atrás Ahorita las vamos a comparar O más bien Ya se dio la comparación En las tomas Anteriores Y vean el esculpido De el cráneo Delta Tiene esta cresta En frente de los ojos Que vemos incluso Hasta en el diseño De la película Donde Blue Carece de esta cresta Pero todas sus demás Hermanas Si la tienen Ya vieron E incluso Me encanta esta mancha Que tiene aquí en el ojo Del otro lado también Pero lo que no me gusta Es esta mancha de pintura verde Que le pusieron acá Visión binocular Efectivamente Tiene un poco de visión binocular Ve hacia adelante Sin problema Y el molde El molde Es otra cosa Es muy diferente A los demás velos y raptores Que hemos visto De la Hammond Collection Me encanta La cola Sigue siendo de goma Con un alma de alambre Vean Lo podemos mover así Pero Uy aquí está Hay que tener cuidado Porque en algunas partes Donde se puede doblar mucho Uy Puede llegarse a romper Como lo vemos En los raptores De la Amber Collection Vean Está Increíble Si sale La Raptor Squad Completa de la Hammond Les prometo Hacer la comparativa Con la Raptor Squad Pero de la Amber Que está por allá Arriba Delta Es otra cosa Es más Voy a traer a Blue Para adelante Para que puedan ver La comparación Aquí tenemos a Blue Vean Sus ojitos De cristal Su cara Ahí están Ahora Le abrimos los ojos La boca Los ojos Vean la boca Y vean los dientes Ahora Vámonos Con Delta Vean La comparativa De Delta Y de Blue El esculpido Del cráneo Es diferente Si Efectivamente Vean El detalle De la dentadura En Delta Esos dientes Están esculpidos Uno por uno En Blue No Están parejos Cámara No nos enfalles Ahí está El detalle De la forma Del cráneo Vean que La cresta Que está frente A los ojos De Blue Es menos pronunciada Mientras que En Delta Está más Marcada Ya vieron Incluso hasta Los ojos No sé No sé Delta Es otra cosa A ver La forma del cuerpo Aquí tienen a Delta Ya lo vieron La forma del cuerpo De Blue Esta es Blue Y esta es Delta Ya lo vieron Lo van a poder ver Más en las tomas Que ya pasaron Pero en general Vamos a poner a Blue Por acá Hay una mejora En cuanto al diseño Del cuerpo De los nuevos Raptores Vean Esta cosa Como dirían Los Jurassic Tubers Españoles Vean Es una Pasada Anatómicamente Estos Raptores Están Mucho Mucho Mejor Que los primeros Que salieron Por ejemplo Ahí atrás A la de Jurassic Park 1 Y los de Jurassic Park 3 Nos hace falta Que nos entreguen Los Raptores De Jurassic Park 2 A ver Que tal Estarán Definitivamente Y perdóname Blue Tú eres mi velocidad Raptor favorito Pero En cuanto a la Hamon Collection Delta Lleva La delantera Incluso les decía Las manos Vean las manos Ya los vieron Vean las manos De Blue Ya vieron Yo sé que pareciera Que están en diferente Posición Pero Uy Se cayó Tiene un mayor detallado Me Gusta Bastante Pero Ustedes Que dicen Ya lo tienen En sus repisas Ya se hicieron Con esta pieza De la Hamon Collection Que les pareció Les gustó No les gustó Estoy seguro Que les gustó Que les encantó Como A mi Déjenme Aquí abajo En la caja De comentarios Que piensan De Delta El video De la semana Pasada Nos pusimos Bastante patrios Porque fue Sobre una especie De dinosaurio Nueva En México Si Un dinosaurio Pico de pato Nuevo aquí en México Así que Después de ver El unboxing De esta Enorme Y genial Pieza Enorme En el sentido Del detalle Después de que Vean este unboxing Corran a verlo La semana pasada Está increíble También Por si aún no se Viene enterado Dejen levanto a Blue Porque pobrecita Por si aún no se Viene enterado De ese nuevo Descubrimiento A ver Enfoquen una vez más Ahí está La iluminación Hoy está un poquito Más brillante De lo normal Pero Ahí está Si aún no han visto Ese video Del nuevo dinosaurio Mexicano De la semana pasada Corran a verlo Se los voy a dejar Abajo en la descripción Espero esta vez sí Y nos vemos gente Nos vemos Muchas gracias Por haberme acompañado Ya saben Suscríbanse Para que el algoritmo Me trate mejor Y hasta la próxima Matel patrocíname ¡Suscríbete al canal!